¿Está en el alambre? No, está pegado a la pared ¿Qué pasa? Uy murió el escudo, estaba mal parado boludo Estaba muy mal parado Estaba muy mal, estaba parado en la puerta, droneando, yo Al martillo de él Pobre que voy a salir Uy le di Qué grande boludo Excelente Era un prefire pero...horrendo Arriba